Querido Jorge, buen día. Hola, George. Hola, ¿cómo andás, hijo? Lo tenés a moldar. Lo tengo a moldar, aquí acá. Papá Edu, ¿volviste? Hola, querido mío. ¿Cómo va? Muy difícil todo. Después te quiero contar. Qué hijo de puta, Buchon. ¿Te fue todo feo? Papá Jorge es como muy claro a la hora de hablar. Sacate la gorra, moldaje. Es como muy, ¿viste? Yo no sé si estoy preparado para tanta sinceridad tan profunda. A Edu la dibuja un poco más. No es como yo. No, 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 te extrañamos. Va a llegar el Friday y voy a estar por allí, papá. Yo soy mucho más open mind. Open mind. Open mind. Son más vagos. Entre los dos vagos se entienden. Ahora entiendo cómo es. Puede ser que papá George sugirió en algún momento que vos no estabas y te ibas a dejar de vacaciones. Sí, obvio, lógico. Te puedo arrascar la guinda. Bueno, sí, yo le dije que papá Edu necesitaba encontrarse con sí mismo. Claro. Tiene tiempo, hacer un insight. Sí, sí. Pero no, papá Jorge no lo ve de la misma manera. Y usa otros vocablos que no estamos acostumbrados nosotros. Pero bueno. No, 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 no. Yo estoy haciendo el curso. Bueno, ¿todo bien, papá Edu? Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Todo vino bien. Es verdad que uno después de las vacaciones necesitaría una semana más de descanso. Sí, yo creo que sí. Es algo real, ¿no? La gente por ahí dice, bueno, voy ya, cuando, vago de mierda vendría ahora. Y después de esa semana que descansaste de las dos semanas, necesitas otra más. Exactamente. La regenerativa. Exactamente. La regenerativa es buenísima. Claro, porque además perdés el ritmo del horario, entonces tenés que readaptarte de a poco. Totalmente. Claro. ¿Acaso las grandes empresas ya tendrían que tener en cuenta y decirle, mire, tomé ese Mr. Door, te dice. Edu, tomate dos semanas y tomate la de regenerativa. En la puta vida te va a decir esto Mr. Door. La regenerativa. La regenerativa. Yo creo que tiene que ver con que quieren aprovechar. Entonces van al buceo, se van para el otro lado, van a la Torre de Eiffel, bajan de acá. Se vuelven locos. Es agotador irse de vacaciones. Es así, es agotador. Es para aprovechar, para aprovechar hasta el último mar. Yo la última vez que estuve en Europa, hace poco, como ustedes saben, que soy muy de Europa. ¿Qué tipo de viajado? Sí, qué tipo de hombre viajado. Sí, soy muy de Europa, la gente lo sabe. Me duele un poco porque quizás puede sonar soberbio, pero es la realidad. ¿Te duele? Sí, porque el que está escuchando dice, pero mirá. El que está escuchando dice, Garka. Sí, bueno, yo también, debe estar diciendo aquí en Garka. ¿Seguro? Sí, pero digo, a veces vos mirás los pasitos que hiciste durante el día, ¿viste? Que mirás en el teléfono. Mi pareja, Micaela, me acompaña, que fuimos juntos la última vez. Habíamos caminado, no te puedo explicar, de Roma a París un día. Yo ya no daba más. Ya viene el Google Map, me dice, vive en el Google, fuimos acá, fuimos allá. O sea, yo no daba más. Y llegando al final del día me dice, ¿por qué caminás así? Caminás normal. Digo, tengo una fractura expuesta en el FEMU. Sacando eso, estoy viendo. Y ahí miré los pasitos, le dije, boludo. Yo estuve 40 en el desierto, yo vengo con un background, no es que arranqué hoy. Y lo que uno camina, que acá viste a 8 cuadras y ni en pedo, voy con el auto. Ahí es como que dejas la vida en esas caminatas. No digo por ahorrar, ¿por qué dicen? Por conocer. No, por pasear. Pero se disfruta más caminando, ¿o no? No. Como que mirás todo. No. La verdad no, pero yo tengo que decir que sí, poquitito. La respuesta es sí, yo iría en el micrito. Tomá el Jopon Jopof. Ese, Jopon Jopof. Claro. Ese yo lo tomaría. El sube y baja, el micro rojo, doble piso. Va, doble piso. Y te vas paseando. Y te vas bajando. Es como que uno quiere sentir... Pero vas con otra gente. Claro, con mucha gente. Olvidate, odio a la gente. No, bueno, pero... La jode es justamente esa. Pero podés conocer gente de otros mundos, de otros países. No me interesa conocer a nadie. Conocés amigos, pero Jorge Ernesto. Papá George tiene el cupo cerrado de nueva relación. Es muy uraño. Integrás un grupo de WhatsApp nuevo. Ah, qué lindo, qué lindo. Jorge iría, Jorge iría en la parte de abajo, con los auriculares, con la dirección, aire acondicionado y mirando por la ventana. Hay que ir arriba para tomar sol. Pero con Jorge iría abajo, con el aire acondicionado. No, no, hay que ir arriba, en la parte de escubiado. Totalmente, arriba y conocés gente, Jorge. Odio a la tour. ¿Vos sos la parte más linda, Eduardo? ¿Conocés gente? Pero por supuesto, de todas partes del mundo. Claro. Y te hablás con el de al lado, con el de atrás. Y pasás el teléfono. No quiero que nadie tenga mi teléfono. El Facebook. Conocés, y por ahí te encontrás algún argentino también. Divino. Peor todavía, no, no, menos. Sí, sí, qué pasa. Ah, ¿sabés qué lindo? Y te vas bajando en los lugares turísticos y te subís al próximo, bajás, subí, bajás, subí, bajás. Por ahí al lado tuyo, un importante empresario alemán, por ahí. ¿Qué carajo me importa? Y por ahí te lleva a trabajar a Alemania. ¿Por qué es un importante empresario alemán, se va a subir esa porquería? No, claro, obviamente. No sé, no sé. Para pasear, se suben. No sé, ¿eh? Y te digo que hay unos free tours, ahí van a decir, que no querías estar. Gratis. O sea, que esa voluntad, viste, que tenés que poner después. La gorra. La gorra. La gorra. Que están buenísimos, chiquis. Muy buenos, sí. Generalmente son a pie los free tours. Son, son a pie. Son a pie. Y la verdad que yo en cada ciudad, las que he estado, las muchísimas, me he tomado uno algún día. Son pibes jóvenes, cancheros, muy piolas, muy estudiosos, estudiantes de historia, de sociología, que te cuentan una movida. Muy, le hemos pasado muy bien, sí, en el jopón. No dice el jopón. Porque el jopón, que yo lo hubiera hecho, es como que vos decís, no, yo voy a ir a caminar a pie, yo lo voy a hacer de otra manera, soy un hippie. Viste que en el exterior te pasa que no sos vos de a ratos. Sí, claro. O sea, capaz te desnudas en la calle y decís, total, ¿quién me ve? Claro. O sea, es como que es otra persona la que viajo. Volvés, ya acá en migraciones te acomodan al toque. Ahora te pújete, recién medio mal, y vos decís, bueno, volví. Pero en general es como que los viajes nos hacen, no sé, ser otra persona por un rato. Igual cuando estás bajando el avión vos ves el pantano y decís, ya está, volví. Viste que se ve como una cosa así, ya está. Es que... Ya cuando te juntás con los argentinos arriba del avión ya volviste. Sí, bueno, sí, que empiezas a decir, devuelvan las cosas. No, a mí me gusta. Yo tengo buena onda con la gente de migraciones y la gente de ahí. Yo también, yo también. De la entrada. Yo también. Es un laburo de mierda. Con los de la aduana, son barros. Con los que están viniendo de Europa y vos, viste, el tipo está ahí. Pero bueno, no, este, me gusta, me gusta el viaje, soy un tipo de mundo, ¿no? Como George. ¿Cuántos pasos hiciste? No, no. El máximo. Dos. No, te daba, no, te daba números boludos. Para mí, claro. ¿Cuánto decís cuánto decís? Te miente. ¿A te miente el del teléfono? Para mí te miente. 25.000, 22.000. Sí, claro. Total, es incomprobable, totalmente. Totalmente. Uno tendría que ir uno, dos, cada paso, contando ocho, 36, no, no tanto. No, pero calculá, sabés que te das 70 centímetros y si te 10 kilómetros, está, te da la cuenta. Bueno, no yo, no tanto, no, viste, yo estaba buscando una heladería, un sándwichito. Las cosas que uno, las cosas que uno busca en los viajes. Esforza, atractivo. Sí, claro. Bueno, vos podrías hacer la cuenta cada cuántos pasos te comes un sándwich, ¿eh? Sí, puede ser, pero también, viste, lo malo de eso es que la gente que viaja, un sándwichito rápido y seguimos. Claro. Yo me sentaría, viste, a morfar. A mí me gusta mucho sentarme en la calle y ver pasar a la gente, viste. Eso es bárbaro. Eso es lo más grande. ¿O no? Sí, totalmente. Para mí lo mejor es París. París es lo mejor. Claro, que te sentás al lado del tipo con el que vas, no enfrente, y mirás. Porque uno aprende de la sociedad, de lo que está viendo. ¿Ves? ¿Y no mirás las ventanitas a ver si ves gente en las casas adentro haciendo algo? Claro, cómo viven. También. Exactamente. A vos, Jorge, ¿no te da curiosidad eso? Sí, claro. Ah, viste. Ya le encontramos... Que no me hablen los tipos. No haya comunicación. Ya te encontramos... Que no hagamos contacto visual. Exactamente. No, vos los espías. Comparte el punto de observador. Claro, el guía de Jorge debería ser un tipo que no habla, le hace gestos. No, lo del guía, yo te digo, se soluciona fácil leyendo, ¿eh? Sí, es verdad. No hace falta que un tipo me cuente. Pero va el tipo y te dice acá, Julio César. Y bueno, lo es el libro. Pero no es lo mismo que te lo cuente el tipo in situ. Porque claro, vos le podés hacer preguntas, además. In situ e in visu. El edificio... Mirá. Le pregunto a la inteligencia artificial. In situ e in visu, dijo. In visu, no sé. Pero bueno, ponele. Este... Claro, pero aparte te cuentas esa anécdota. No, acá Nerón tiene una discusión, porque le traen una milanesa... Claro, exactamente. Incomprobable todo. Está, no importa que es incomprobable. Pero es divertido. Es divertido y vienen... Ahí baja el pulgar y se cargan al cocinero, porque él pidió de pollo. Esas historias. Y vos después llegás a tu casa y le contás a tus amigos. Che, boludo, ¿sabes Nerón? Loco de la milanesa de pollo. Me contó el guía. Era su prego la milanesa de pollo. Claro, viene Julio César, pierde el kini por un número. Entra a llamar, loco. Y claro, y ataca, invade el país de al lado. Ah, me sacaste el kini, mirá lo que valen. Esas cositas del viaje son las que valen. Obvio. Es que me han dicho que hay un paseíto por Buenos Aires también muy divertido. Sí, hay varios. Hay varios. Sí, que no lo he hecho aún. Hay uno en bicicleta, hay otros caminando. Bueno, por los cementerios hay visitas guiadas interesantes. Yo no te brinco un apuro. No, no, pero salí, entrás y salís. Podés salir. Sí, claro, si te aseguran la salida está bien. Sí, sí, sí. Viste, voy a decir... Bueno, depende de vos la salida. De como de mí. Y sí. ¿Me cuido? Te toca quedarte, te toca quedarte. No, y quién es el que te lo asegura, porque hay que poder saber cómo está acá. Sí, viste que en el cementerio Moise es muy común, de mirar, leer. Che. Mirá quién está acá. Sí. De todos lados. A mí es muy, es una morbosidad, no entremos en ese tema, ¿no? Pero complicado. Mirá, este era amigo de mi viejo. No sé saber. No, no tenía nunca para pagar y mirá el monumento que se hizo. ¡Ah! Esto es fuerte. Esto es lo que pasa. Este grupo... ¡Qué horrible! Este grupito George Levina es un grupito que hay que ir hasta el borde y volver rápidamente. Sí, sí, tenés cuidado con esa gente. La sede de Esmeralda es brava. La sede de Esmeralda es brava. ¿Acá? Es más, sí, es más intensa, es más... Mirá quién habla, además. No, no. Bueno. Mancilla es más recatada. Acá es fiesta, chicos. No, la sede de Mancilla es mucho más... Es bien llevada. Sí, sí. Exactamente. Es más prolija. Es bien llevada. Bien llevada. Bien llevada. Por ejemplo, la nata es mal llevado. Mal llevado. Bien llevado es una palabra del día. Me encanta esa palabra. Es un mal llevado. Es un mal llevado. Me educaron bien, pero es un mal llevado. Exactamente. Mi mamá me decía que yo era un mal llevado. ¿Así? ¿Por qué? Y ella seguramente te conocía. Seguramente lo conocía. Se está desquitando, ¿viste? Sí. Sí, me gusta la parte que hacemos terapia de familia. Esta casa no es una democracia. Le dije una vuelta de duermo. A mí me dijeron esa frase fue tremenda. Y la de Zapata también. Zapata. Me decían a mi mamá, Zapata, si no la gana, la empata. Terrible esa frase. Sí, aparte que vos planteaste una discusión filosófica y tu viejo te la cortas. Dale, Zapata, si no la gana. Y no te metés todos los argumentos en el tuje porque te dijo, callate. Claro. Bueno, somos un grupo y nos contamos todo. Y voy a arrancar porque parece que no traje nada. Sí, bueno. Dice que trabajó. Trabajé y no saben. Tengo una sorpresa para el final. Me robo a mí mismo, pero quiero hacer un intento con el grupo de algo que es una especialidad. Yo soy de las letras, se sabe, ¿no? Vengo de ese mundo. Sí, sí. Sí, eso. Mary, you know. Sí, tú sabes, sí. Tú sabes, gracias. Tú sabes. Te lo traduzco en español, ¿viste? Español. Español, español. Bueno, una noticia que me llamó la atención. Suena haber choreo de comida en los supermercados, ¿viste? Sí. Que mucha gente, la verdad, vemos un video. Y uno muchas veces dice, bueno, pero es gente que necesita comer, se sensibiliza. Y parece que no. Que hay bandas organizadas que realmente se chorea y se llevan 150 o 200 lucas en ropa, morfio, en supermercado. Dice Clearing, New Paper. De acá, Clearing. En Chupi. Sí. Y bueno, se estudió el tema. Entonces empezó a poner, viste, el plastiquito, el alarma que se le pone. Bueno, me llamó la atención que le ponen alarma ahora a los salamines. Exactamente. Sí, señores. A las fetas de queso. Exactamente. Arrancó con el queso rallado. Exactamente. Latas de atún. El aceite. Bien. Chicos, tiene... No, 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 no. Me gusta, me gusta la participación. La cajita de agrícola, antiurto, la llaman. Que bueno, los guantes de limpieza. Sí, lo vi. Pará. ¿Lo viste? Doy fe. ¿Son caros? Sí. Que se afaran un guante de limpieza. Los guantes de... ¿Cuál pensás que entre los chocolates es el que más, digamos, tentaciones y tiene el primero que tuvo la alarma? Sí. Caturi. Y estás por ahí. El Ferrero Roger. Ah, claro. Esta que cuesta, cuesta una propiedad, el Ferrero Roger. Y viene la cajita, viene la cajita. La caja de agrícola. ¿Sabés que venía antes las hojitas de afeitar? También. Sí, los respuestos venían con... Bajo llave. Sí. Sí, las pilas, para pedir pilas tiene que ser... Sí, en los Estados Unidos están bajo llave. Claro. Bueno, por lo menos las mecheras se depilan, ¿no? Bueno. Conclusiones al paso. Conclusiones of Mary. Conclusiones al paso. El Fernet tiene alarma. Claro. El lomo de atún, acá también que se ha dicho. Sí, todo tiene alarma. El shampoo, bueno. Bueno, y a mí lo que, viste, nos ha pasado quizá a todos alguna vez, que te llevaste una pilcha a algún lugar y se olvidaron de esa carne, ¿viste? Ay, qué fiezo. Ay, suena el corto. Tremendo. Bueno, pero por ahí no solo llegaste a tu casa y está el cosito, ¿no? Y entonces vos te traes el salamín, te vas a comer la picada. Y te doy la alarma. Y te vas a cortar el salamín de chiquito, ¿viste? Hay que aprovecharlo. Estás a luchar con el plástico. Los huevos. Te quedó un sensor en los huevos. ¿En qué tipo de huevos? ¿Los blancos o de color? Bueno, sí, pueden ser blancos o pueden ser de color, sí. Claro. Estamos hablando del maple. Gracias. No del moplo. La estrella de la mantemia, el maple. Vale, este, vos te das cuenta que te quedó un sensor en el huevo. Bueno, tenés que hacer un huevo frito con el plástico. No, no, no es un horror. Sí. Te quedó un peso de cartón, todo. Exacto. Y por último, los profilácticos también tienen el sensor. ¿Es eso? ¿Ah, sí? No sabía. Ah, voy a llegar ya con el sensor. No, yo lo que digo es que no se entendió. Ahora, Jorge no se entendió. Te lo pone con el sensor. Sí. Ahí estábamos que... Cuidado. Ahora, pensemos, como en todas las cosas en la vida, cosas a favor y cosas en contra. Beneficios y, no sé cómo es el antónimo, porque no saben miles. Sí. Perjuicios. Perjuicios, gracias. Porque a mucha gente le pasa, le ocurre que en el momento de hot, rápido abril, profiláctico, ¿viste? Abril, ya, ya. Ay, apurate. Atrancado ahí, no llego. Uno arranca, uno arranca y a último momento por ahí se decide, dale, dale, ¿dónde está Abrilo? Pero, que ya es poco grato el sobrecito del profiláctico, tiene dificultad, entras a lucha, entras a morrer de la baja. Sí, a cierto, a uno reza. Un abre fácil. Tanto no se baje. Cuidado en los dientes. Exacto. Bueno, gracias, gracias por aclarar. Yo iba a decir que se mantenga un poco el estado de excitación, pero acá me vino, lo aclara. Lo aclara. Claro, y a cierta edad, que es un poquito la nuestra. Te la baja. Exacto. A mí no me incluye. No, no, perdón, perdón. Si bien es cierto que uno se ayuda de químicos en algunos casos y como que terceriza esa parte, no se preocupa, es como tiempo libre. Vas a tercerizar. Toma mi agra, dale, sí. Sí, una terceriza. Gracias, Mary, por ser tan claro. Creo que el grupo se ha vuelto, este grupo cuando yo llegué era más metafórico. Era más cerrado. Se ha vuelto concreto, se ha vuelto literal. Entonces vos, en ese momento, viste, entras a abrir, querés abrir la caja, todo. Y la otra, bueno, es usar directo con el sensor. Va, me lo dejo puesto. A ver qué se siente. Bueno, de pronto mejora cierta cosa y después empieza a sonar cada vez que los vecinos... Ah, ah, de arriba está poniendo... Ahí está. Nada más lindo que escuchar a los vecinos. No sé si estamos de acuerdo. ¿O no? Divino. Callate, callate. ¡Sí! Bajá la tele que quiero escuchar, mirá si están dando. Bajá la tele. Sí. ¿Nunca lo hicieron? Sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Me pasó, me pasó de tener un vecino, hoy tenemos show. Ya sabíamos que... ¿En serio? Ah, sí. ¿Todos los días? Sí, muy seguido. Te daban a matar a todos los días, tipo. Y después ustedes se fumaban el pucho. Esa es buena, ir a bañarte vos, Rolo. No doy más, boludo, ya escuché como una hora. Sos insaciable, le dices a tu mujer. Estuvimos escuchando una hora. Yo ya soy un tipo grande, me vas a matar. Estoy con unas ojeras bárbaras. Anoche estuvimos escuchando, no sabés cómo estaba. Toda la noche. Yo ya la vi en la cena, que me dijo, vamos a escuchar, ¿eh? Parate que hoy escuchamos. Claro. Y estaban los dos con el vasito. En la pared. Estamos en el 9.30. ¿Cómo escuchabas? ¿Cómo escuchabas vos? No, era el de abajo. Entonces se escuchaba, pero perfecto. Con el vasito en el piso. Con el vasito... No, se escuchaba bárbaro, ¿eh? ¿Qué? ¿Con la losa? ¿Con la losa de por medio? No, 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 no. ¿Tienes que comprarte en el 11? ¿Te venden los estetoscopios que usan los médicos? Ah, ¿sí? ¿Se escucha mejor? Es perfecto. Sí, increíble. Yo tengo dos. ¡No! Ah, mirá. ¿Qué tal como vas a ver? Un amigo que viene, escuchamos con eso. Ah, está bien. O sea, ahí. Y le pasa a escuchar los latidos del tipo. Si está bien, si está mal, claro. Todo, todo. Sabés todo. Es como si estuvieses ahí. ¿Te compraste un estetoscopio para escuchar por la pared? No. Es para... Esperá. Lo doy. En la reunión de consorcio va este vecino. Ah, claro. Mirá. No, yo me codeaba con mi marido. Mirá, ahí va él. Sí, el encesto A. Escuchá, no te miento. En una reunión de consorcio una señora planteó que una vecina no quiso dar el nombre, hacía mucho ruido cuando hacía y que no podía ser el ruido que hacía cuando hacía el agua. Pero lo planteó en una reunión de consorcio. Para mí tiene que ir el consejo administrativo a ver. Para constatar in visu e in situ. Para mí hay que declarar... In piju. In piju también me parece que hay. In piju, in visu, in situ. In situ. Claro, digo, como decimos en latín, ¿no? ¿Qué es lo que tiene en piju? Bueno, no sé. Y vos lo repitas. ¿Se acuerdan ese cartelito que apareció en un edificio? Vecina del séptimo E. Deje de gritar cuando hace el amor con su marido. Yo estuve con él y no es para tanto. Genial, genial. Qué hermoso. Es muy bueno. Qué hermoso. Bienvenidos a Argentina. Bienvenidos a esto de acá. Qué hermoso. Bueno, ya se planteó el tema. Vamos a la siguiente noticia que me gustaría tratar con ustedes. Estamos con problemas. Y yo lo he planteado en this group, Mary. En este grupo. Gracias. ¿Qué haríamos? Es inglés para principios. Ahí lo dejó. Es bien básico. Porque si hubiese dicho in that group, se refería a nosotros. Exactamente. Pero dijo in this group. ¿Ves? Yo es una cosa que le exigía a Mr. Lord, es un traductor, una persona que sea caro y... No, claro. Tenemos la mejor. Tenemos la mejor y acá está Mary. Claro. Que sea idónea. Idónea. Idónea a Mary está acá. Tal cual. Bueno. Bueno, hemos hablado, quedamos en impijo en algún lugar. Volvamos, chiquis. Estamos hablando siempre, yo he planteado el tema de las dificultades de las relaciones humanas, la pareja, todas las soluciones que se están tratando de dar. Hablamos de pareja abierta. Hablamos del unisexual, el que se quiera a sí mismo. El que va a estar esperando la... Quedó claro. Uno me traduce al inglés y el otro creo. El oranista. El oranista, exactamente. Ya entendimos. Sí. En San Francisco empezó algo nuevo que se llama la pareja sustituta. Cuando vos tenés problemas para relacionarte, te ponen una persona que te haga de tu pareja para que practiques... Mira qué lindo. Para cuando... Yo ya sé lo que estás por decir, Rolo, te lo juro. No te veo... Eso se llama de otra manera. Yo voy de pareja sustituta todos los días y ya sé. Ya sé para dónde vas. Una hora... Sí, es que... Somos del mismo grupo. ¿Hace falta certificar que efectivamente tiene una pareja o puede ir a la pareja sustituta? No, se llama laboratorio de relaciones. Se hace en San Francisco, arrancó ahí. ¿Cómo es esta terapia? Dice, bueno... Hay gente que tiene problemas para relacionarse con la intimidad sexual. Hemos hablado del tema de la negra, dijo que no. Y la nada tampoco de quitarse la ropa frente a una persona que no conoce bien. Que no les da vergüenza, dijo. Exactamente. Y que Mary and me... A mí sí, a mí me da vergüenza. Sí, a mí también. A mí también. Viste. Gracias, Edu, porque vos no estabas. Pero yo dije, bueno, una de las cosas que traba... Me da... No sé si vergüenza, se llama pudor. 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 Sí, pero ya es ahora, está todo jugado. Ya está. Sí, jugado está. Igual. Pero si es la primera vez, te da pudor. Pudor. No se va a ir la mina. Y la segunda. No sabemos. ¿Qué sabe? Porque puede cagarse de risa, te señala abajo y te cagas de risa. Ah, no, sí. Por eso siempre digo que yo el show de humor lo sigo fuera del viento. Pero vos conmigo te vas a reír todo el día. O sea, bueno, esta gente cobra entre 75 y 350 dólares de la hora. Mirá. ¿Qué hace? Qué curro ese. Es impresionante. Hermosa, hermosa. Pero copulan también. Todo lo que vos... Copulan. Copulan. No, se hace de su pareja. Quiere figar, Chan. Bueno. Copulan. Copulan. Ahí sí que se lo dijo Moreno a Saavedra y la última vez que se dijo. Viene del latín. ¿Del latín? Bueno, se aparean. Se aparean. Ahí está. Bueno, sí, todo lo que vos necesites son planes. Se llama Surrogate Partner Collective. El colectivo de parejas. Si tenés una difusión sexual, también te ayudan. Ah, sí. Si tenés un temita de... Pero pará, demos ejemplo concreto. Por ejemplo, a vos te cuesta la charla. La parte... La charla previa. La charla previa. Sí. Bueno, yo te hago... Viene un tipo y le hace el verso a tu germo. Bueno, bueno, bueno. Sí, un poco más profundo, George. Le hace el verso a tu germo y le conversa. Por eso. Le saca el tema. Le saca un tema. ¿Y? ¿Pero quién será García? ¿Vos o el... Siempre el camino corto, la nata? No, no, pero para saber. Sos un poco ansiosos. Estaban en la charla recién. Él quiere saber el final de la película. ¿Muere el negro o no muere? El mayordomo es el asesor. ¿Se casan al final? No, pero si tu problema es un problema de comunicación, tu pareja sustituta trabaja el tema de la comunicación. Y vos mirás, no entiendo. ¿Vas con tu pareja o vas? No, no, no. Pero hay cosas que se hablan siempre después, nunca antes. Quiere decir que por ahí el tipo, la parte de la comunicación anterior la maneja bien y la posterior tiene que agarrar. La posterior. Igualmente, quiero explicar, no es un... Yo miro, miro. Claro, ¿el marido dónde está? No, no, el marido no está. Ah. Mirá, voy a... Y por ahí si estás soltero, también puedo decir, o soltero, porque tenés dificultades. Es uno y uno. Es un terapeuta. O sea, yo va con tu problema y otro hace de tu pareja. Sí, un acompañante. Hace de tu pareja en barrio. Ah, una trola. No, para Rolo. Un coach. Estaba esperándote. Es lo mismo. Pero no es lo mismo, Roberto. Claro. Bueno, depende. Entendí, explícalo bien. ¿Es un coach del amor? Es un coach de relationship. Ajá. ¿De las relaciones? Sí, exactamente. Porque todos nos centramos en la sexualidad. Y a veces la energía va por otros lados. Cuando vos desiste con la libido puesta en la intelectualidad. Lo hemos hablado en this group. Sí. De la mujer que se... ¿No te parece que no estudió mucho el tema hoy, eh? Está confuso. No, no, está raro. Está raro. No, no, ustedes. Raro. Yo les voy a aclarar. ¿Por qué no? Si se incluye algún tipo de contacto sexual en el trabajo, se lo hace después de veces de que se trabajó terapéuticamente con la persona. No es que llegás y decís, vamos a los bifes. Y así te recaudan más, por lo que te digo tiene. Bueno, la verdad que lo ves de... 300 dólares durante tres veces por mes, imagínate vos... Realmente me sorprende lo materialista que termina siendo, Levinas, porque estoy planteando un tema profundo de relaciones. Claro. ¿Viste? Es más... Como decía María de Aguas, no es lo mismo ser profundo que haberse venido abajo. Sí, tal cual. Según las investigaciones, el 5 al 10% llegan a la terapia sexual nada más. El resto trabajan temas como la comunicación, la imagen corporal, mirarse sin ropa. Vos te mirás sin ropa con el compañero sustituto frente a un espejo los dos. Y bueno, ¿qué es lo que te molesta? Y mirá si le gusta al tipo. Y bueno, puede pasar siempre. El rolo no te conviene, solamente el 10% funciona ahí. Chiquis, voy a dejarlo acá, porque yo venía a un planteo. Y voy a terminar con esto, que es un robo a mí mismo en el final. A ver, a ver. A ver. Ustedes saben que yo hago mucho research sobre conductas de la persona banales del día a día que nos permite analizar su personalidad. Hemos analizado, no sé si do you remember... Sí, recuerda. La traducción creo que tenía. Gracias. Sí. Que hablamos de la conducta del tipo que el sándwich de migas se agarra el de abajo, el que toca. El que toca todo. Si pudimos que papá Edu saca una parte del sándwich y te deja... Solamente la de queso. Exactamente. Hemos hablado también de a la hora de comprar facturas. Sí. Hoy me toca a los helados. ¿Cómo podés conocer a la persona de acuerdo a su conducta a la hora de comprar helados, los gustos, etcétera? Y vamos con ellos a ver si se van identificando. A ver. Porque aparte tenemos el tipo que pide helado para todos y si sabés la personalidad que tiene, ya sabés lo que va a traer. El aventurero, extravagante. Pide gustos raros, le gusta probar. Mirá. Che, hay un wasabi granizado. Jengibre, palta, sal gruesa, viste, ahora le están metiendo a los helados. Ay, sí, chocolate con sal. ¿Viste? Ese te va a traer medio kilo de jengibre, medio de palta, medio... Y si te lo trae, va a decir, este es el postre. Y todos los chicos pidiendo dulce de leche. Y aparte él no lo come después. Él no lo come después. No lo come tal cual. Es un gran comprador de saldos. Él saludable. El que va a comer helado, pero quiere tirarte... No, yo me voy a pedir un limón, uno de agua, estamos comiendo helado. Dietético. La reputa, estamos comiendo helado. ¿Qué trae limón, frutilla y maracuyá? Estamos comiendo helado, amigo, helado. Queremos reventar. Así entendés el concepto de helado. No es para la digestión. Sí. ¿Con cucurucho o sin cucurucho? Bueno, acá está el asunto. Hay gente que pide el vasito de plástico. No, no, no. Yo me lo como el de plástico si me lo dan. Te lo aviso porque yo como el helado, muerdo y como lo que está. Qué lindo. Qué lindo el cucurucho. Vasito, pero vasito puede ser vasito comestible también. Comestible. Vasito o cucurucho. Sí, no vas al cucurucho. Obvio. Bueno, está en el grupo. El goloso. Chocolate. Dulce de leche. Y empieza... Quiero dulce de leche con pedazos de dulce de leche. Y dulce de leche natural y dulce de leche arriba. ¿Viste? Ese es el súper dulce de leche. El súper dulce de leche. El súper, pero pará. Pedazos de dulce de leche y hay un tipo que escupe dulce de leche y vos te vas. Pará. Pará. Con merengue, con merengue. Sí, pero pará. Con merengue dulce con más dulce. Pará, viste. Y cagás dulce de leche. ¿Qué más? O sea, aflojá. El chocolate, que es el que pide. Que aparte pide los toppings, todo eso que alguno te pone en la rueda. O sea, poneme todo, bañame el cucurucho. Poneme pasta, está bien. Yo tampoco quiero el de fruta. El indeciso. Este es el... Ay, qué pía. Hay gente que parecía el segundo... Pidan todos, pidan todos. Sí, ya va, lo va pateando, lo va pateando, lo va pateando. Y capaz dice el primer gusto y el segundo... Viste que el heladero mira, estamos todos. Esperá que leo todo, esperá que leo todos los gustos, a ver si encuentro algo nuevo. Potece el helado para tus hijas en la mano y se te empieza a derretir. Sí, ya está, todo te... Dale, viste que el heladero te mira con... Dale, pelotudo. Ya casi ocho horas, dale, boludo, dale. No es una vacuna, es un gusto de helado la que te parió. Y viste, y termina gritando, ¡San Bayón! ¡San Bayón! El nostálgico, el que pide siempre el gusto de la infancia. Crema del cielo. Viste, crema del cielo es... Una porquería, una estafa. Ese no es notálico, es solo por la... Eso no es helado. ¿Cómo no es helado? ¿Cómo no es helado? Estamos de acuerdo, no es helado. Es helado. Es la campera mostaza de los helados, dale, crema del cielo. ¿Qué bien hacía que dice crema del cielo? No, no, es algo celeste. Para mí es crema americana con un... Un helado celeste no se puede tomar. ¿Pero ustedes no tomaban crema del cielo cuando eran chicos? No, yo sí. En las épocas en que mi viejo no vendía nada, sí. Pero en las épocas tratábamos... Hermanos siempre crema del cielo. No, yo siempre... En Brasil yo veo una heladería que tiene un gusto que es unicornio. ¡Uh! ¿Qué color es? Y no sé, pero todos los chicos que... Tiene rosa, celeste y blanco. Ah, no sé. Yo pediría. Pero este es el nostálgico, pide crema rusa, crema americana. Quinotos al whisky. Quinotos al whisky. Quedó atrapado en los noventa, menta granizada. Crema málaga. Crema málaga, celeste. ¿Qué es crema málaga? Crema málaga tiene como un licor, pasas de uva. Pasas de uva. Espectacular. Bueno, a mí me gustaba mucho el chocolate con pasas de uvas al rum. ¿De chiquito? El borrachito. Sí, de chiquito. El borrachito. No, pero no es de borracho. No, no es de borracho. El que busca el alcoholcito en el helado. No, no, no es borracho. Y después no toma nada. No, no tomo. Yo la pasa de uva te la escupo, para ser sincero, en el pan dulce. Y esto no soy muy amigo. No, no sé. El probador, el que... Acá hicimos un Richard hecho. ¿Y? Y hemos averiguado que Feynman toma helado de naranja. No, maracuyá con naranja. Ah, 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 ah. Así que hiciste un Richard hecho con cariño. Apareció el zócalo. Hiciste un Richard hecho con cariño, pero maracuyá en medio... En medio... No. Maracuyá es rí, maracuyá. ¿Y con cuál lo combinas? Maracuyá con naranja. Con chocolate fredo. Con otro tipo lo combinas. Con chocolate. ¿Con cuál lo combinas? Está bien, está bien con chocolate. Es una buena cosa. No, acaso es una manera de decir, voy a pasarla mal, para valorar más después el chocolate. No, no, yo soy de los egoístas. Pido para mí. Ah, por eso. Porque está el... Yo lo tenía, el que socializa el helado. Viste que te... Ay, me das, te chupa el tuyo, quiero que le chupes el de él. No, no, no. El mío ni lo toca. Hay que convidar. Sí, hay que darle una... O el helado es delicado. Sí, hay que convidar. La gente que te pide probar de tu plato ya la quiere matar. Yo comparto. Un poquito, para probar. El helado es delicado, viste, el helado es delicado. Quieren probar porque quieren probar el tuyo. ¿Querés probar? No, no. Claro, exactamente. ¿Vos le ofreces? ¿Por qué crees que después te ofrezca el de él? No, no. No voy a convidar nada. No. Exactamente, yo coincido con vos. No, no. ¿Qué tipo se volve a probar nada? No se convide. ¿Pedite, pedite, yo no te lo pago yo, pero no me rompa la bola. Es un egois group. Ya sabemos que no hay que decir ni buen fin de ni tocarle el plato. No, no, Dios mío. Pero está el que socializa, el helado. Proba el mío, yo pruebo el tuyo. Claro. ¿Querés pegarme una chupadita al mío? Yo te chupo el tuyo. Exactamente. Ese está buenísimo, Robert. Sí, empieza... ¿Eh? Este está buenísimo. ¿Querés probar? Es así. Sí, claro. Viste, después el probador, el que le dice, ¿Me dejas probar el chocolate amargo con el helado? Le dice al helado. Sí, que le están dando otra cucharita, otra cucharita. Que, viste... Muy bueno, otro momento, dice. Sí, el arrepentido, el disconforme. Viste que dice, me tendría que haber pedido lo que te pedí. Soy un boludo y te ve a comer, dice. Yo estoy acá, con acá, el Durano, acá, güey, fui un boludo. El que pide siempre lo mismo. ¿Yo? Siempre lo mismo. Yo, yo también. O sea, es el tipo que siempre... ¿Vos te pedí? Zamballón. Siempre pide lo mismo. Salió bien porque tiene que cambiar. Claro. Por eso, bueno, es el tipo que veranea siempre en San Clemente, y usa Wrangler. Cena en el mismo lugar. Es un tipo que dice, a mí el Wrangler me queda bien. Pata ancha, no le importa. Quedó en el Wrangler. El modelo de los 70. Ahora se dice White Leg. White Leg. White Leg, claro. Bueno, y voy a terminar esto con el robo a mí mismo. Yo no sé si ustedes saben que yo me he hecho famoso en su momento, en Another... ¿Cómo se dice? Radio. Radio. Stage. En otra radio. Sí, por las cartas de amor. Yo escribía cartas de amor. Ah, qué romántico. No sé si me podrás poner una música de fondo. Sí, cómo no. Pero dije, ¿cómo cierro este momento? Y tengo la carta de amor del heladero. Ah, qué bueno. Yo creo que esto necesita que el grupo esté concentrado. Porque voy tirando cosas y es importante. Amor, amor, amor. Somos todo oído. La carta es para Charlotte. Y la escribe Saverio. Ah, bueno. ¿Cómo le va, Bombón? Ah, ya. La veo y me derrito. Esto lo hago porque mucho allento me dijo, te guardate las cartas. Hace tanto que no la veía una bocha. Y pensaron ustedes, estará bien, tendrá frío. Con lo que llovió, agranizado. Pero usted me tiene frizado. Y eso que estoy bañado. Pero no soy de su gusto. Prefiere a otro, me dice, lo suyo es en balde. Me pregunto, ¿soy yo, soy tú? La fresa, ahí que está la fresa. Ahora viene una difícil, te digo. Sé que estoy gordo, pero me siento libre con eso. Frigor, como se dice. No venga con el torpedo, ¿eh? No. Ya lo veo venir, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente que va acá. Lo veo venir. Lo tuve la vida desde un taxi. Casi me hago encima. Pistacho, como se diría. Seame franquicia, Charlotte. ¿Usted piensa que tiro fruta? Que mi vida es una jauja, que me rasco el higo. No. Que soy un amargo, pero soy alegre, bailo. Quiero mover el pute. Quiero mover el pute. ¿Quiere que callamos a escuchar a Zambayoni o prefiere palito? ¿Quiere que veamos las noticias? ¿Qué lío en el Golfo Pérsico, no? Mirá. ¿Usted es americana, veneciana, montevideana? Tiene la cara del turista. ¿El turista? Sí. Invito a mis amigos, viene Alfredo, Nicolo, Luciano. Muy bueno. Ben and Jerry. Como sabrá, soy de la crema rusa. Ah, mira. Ah, por eso. Ah, qué miedo. Por eso de chiquito me pusieron la banana split. Y split. Me sacaron la cobertura. Tenía un conogol y me quedó un miniluxo. No, no. Sé que me vio cosmógrafo, una tentación. Pero casi me quedó durazno. Parecía un dulce, pero tenía pedacitos. Era un chungo al final. Un chungo. Sí. Pensé que era frigor, pero la ponía. No. Así me dio vuelta y me llena la canastita. Usted es callada, sana y talentosa. O sea, casata. Callata. Yo soy tirano, mimoso y suculento. O sea, tiramisú. Y acá viene el final, que es la parte fuerte. A ver. Pase a mi cuarto. O sea, al room. ¿Cuáles son sus gustos? Le va el marrón glacé. Agárrese. ¿Cómo me cuesta saber qué poner? A mí el primero me sale enseguida, el segundo me cuesta tanto. Si quiere le pongo para que pruebe, pásale la lengua, así no se mancha. Cuidado con el cucurucho que gotea de abajo. Y no se preocupe. Yo le aviso antes que se atragante con la nuez. ¡Ay, no! Me quedaron afuera, porque en esta carta siempre me quedan tres frases afuera que no pude poner. Ajá. A ver. La mela no juega. La banana ponemela abajo. Y está duro el cubanito. Chiquis, buena semana. ¡Chau! ¡Chau!